Chole que no haya nada 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 Boss it better díko Tum kabhi na rula na Vada kieho Jotohu piaariko saja na Boss it better díko Tum kabhi na rula na Vada kieho Jotohu piaariko saja na Writer bineka tum Writer bineka tum Dil na duchana Chole que no haya nada Chole que no haya nada Chole que no haya nada Chole que no haya nada